¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy buenos días, compañeras y compañeros. En nombre de la Fundación Maximiliano Gómez, le damos la bienvenida a todas y todos. Y nos satisfacer mucho ver que han respondido al llamado de la dignidad y que han asistido masivamente a este acto de recordación de todas y aquellas personas que durante la tiranía de Trujillo y en el proceso de la dictadura de Trujillo, cayeron luchando por la democracia en la República Dominicana. Me alegro mucho que estén todos aquí, porque eso nos dice que aún hay ideales, que aún hay principios. Y nosotros, los viejos robles de la Revolución, queremos decirle a ustedes presentes aquí que toca a esta generación y a la generación futura recoger el ideario de los trinitarios encarnados por su máximo líder, Juan Pablo Duarte. Le toca a ustedes, generación presente y futura, recoger el sable restaurador de Gregorio Luperón. Le toca a ustedes, generación presente y futura, coger el machete de los guerrillas que en 1916-17 se alzaron en la montaña con bachilas de aversión americana. Le toca a ustedes, generación presente y futura, coger y encarnar la lucha de todos aquellos que cayeron luchando contra la latinaría de Trujillo hasta el 31 de mayo de 1961. Le toca a ustedes, generación presente y futura, encarnar ese ideal de los guerrilleros de 1963 que cayeron luchando por la restauración de la democracia. Si me ven tembrando es porque yo tengo principios del mal de Parkinson y eso cuando me emociono se me altera más. Le toca a ustedes, generación presente y futura, recoger el ideario de aquellos compañeros que se lanzaron a las calles el 24 de abril, encabezado por el general coronel Camaño de John, a luchar por la restauración de la democracia. Le toca a ustedes, compañeros de la generación presente y futura, encarnar el ideal de ese gran líder de masa que fue José Francisco Peña Dómez, que bajo la consigna de los primeros agentes que supo encarnar la realidad del pueblo dominicano y llevar al nivel nunca antes de viso las movilizaciones de masa. Le toca a ustedes, generación presente y futura, seguirle el ideal del hombre a quien hoy hacemos este homenaje, a esa máxifa figura de la revolución dominicana, el hombre que supo interpretar la realidad de nuestro país y entendió bien temprano que la solución a los problemas de la República Dominicana tenían que nacer de la República Dominicana misma, que debíamos dejar de mirar hacia afuera, que no debíamos pensar en las ideas rusas, china, norteamericanas, que debíamos holgar en la historia de la República Dominicana porque en el conocimiento de la historia dominicana estaba la solución a los problemas de nuestro país. Esa es la gloria de Maximiliano Gómez, que se superó por encima de ese tarismo dogmático que aún hoy corroe la izquierda revolucionaria y que la tiene atomizada. Les toca a ustedes, generaciones presentes y futuras, luchar porque se produzca una democracia real en la República Dominicana. No la democracia que tenemos, no el derecho a decir que tenemos hambre cuando no hay comida, no el derecho a decir que estamos enfermos cuando no hay medicina, no hay hospitales, no hay médicos que nos atiendan. No el derecho a decir que queremos educación cuando tenemos una educación alcaica que no está con los tiempos modernos de la informática ni de la tecnología. Les toca a ustedes, generación presente y futura, luchar porque la democracia sea una democracia concreta, real, no el derecho a decir que no hay luz, no el derecho a decir que no hay agua potable, no el derecho a decir que no hay caminos vecinales. Eso tenemos varias generaciones oyéndola. Todos los gobiernos que han pasado por ahí han prometido eso y ninguno ha cumplido con ello. El campesino, la agricultura está abandonada y da pena que en medio de la pandemia 60 pisos de artículos de primera necesidad se le imponga la tasa cero para importación mientras a los agricultores dominicanos se le niegan. Contra eso, generación presente y futura, tenemos que luchar y para luchar y lograr eso tenemos que coger y enalvolar nuevamente el pensamiento revolucionario y nacionalista de nuestro compañero Maximiliano Gómez. Líder indiscutible del pueblo, un hombre que nació en esta ciudad, se desarrolló en esta ciudad y que desde aquí fue capaz de proyectarse no solo a nuestro país, sino hasta América Latina y el mundo. Si hacemos eso, obtendremos una real democracia en nuestro país. Tenemos que seguir luchando porque eso sea una realidad. Muchas gracias por aquí. Gracias, queremos que pase a la mesa de honor el hijo del guerrillero.